Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. De nuevo, son amigos de la oficina Spidey. Les trae un nuevo tutorial de dibujo. Hoy, martes 16 de noviembre, es la fecha del evento online del segundo trailer de Spider-Man No Way Home. Y la verdad, amigos, en mi opinión, Spider-Man No Way Home se volvió la película más esperada del año. ¿Por qué? Las últimas semanas las redes sociales han estado explotando con filtraciones de varias fotos, supuestamente del set de rodaje, donde pueden ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y a Tom Holland juntos. O sea, los tres Spider-Man del multiverso, o del posible multiverso. No quiero decir que es algo confirmado, pero yo la verdad, tengo fe en el multiverso, amigos. Y para comenzar, simplemente voy a comenzar haciendo una serie de tres videos, tres tutoriales, si es que puedo terminarlos antes del estreno de Spider-Man No Way Home. El primer video será el Spider-Man con el que todo empezó, amigos. Sí, este tutorial es para hacer al Spider-Man de Sam Raimi. Ahora, para que no empiecen a preguntarme cuál es mi Spider-Man favorito del multiverso, la verdad, no es que quiera tener un favorito, amigos. La verdad, me gustan varios Spider-Man, pero si tengo que elegir a uno, pues el de Tobey Maguire. ¿Por qué? Porque fue con el que comenzó todo esto, amigos. Fue con el que comenzó mi fanatismo por el universo Marvel, por el Spider-Verse y por los otros Spider-Man. Ojo, al decir que me gusta a Tobey Maguire, no quiero decir que los otros sean pésimos o malos. Los tres actores han hecho un gran trabajo interpretando a Spider-Man a su manera. Eso lo han dicho muchos youtubers y muchos influencers. Si pueden tener más de un Spider-Man sin criticar a los otros, o si a ustedes les gusta el de Tom Holland o el Leandro, respeto su decisión, amigos. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el tutorial. Muy bien, amigos. Ahora vamos a comenzar con el tutorial. Ahora, la pose en la que voy a dibujar a nuestro Spider-Man será una pose más o menos como esta. Miren, estoy utilizando mi figura de Miles para que se den una idea en la pose. Obviamente, esta pierna un poco más elevada y este brazo un poco más... Pero van a ver de lo que estoy hablando. ¿Ok? Comenzaremos por la cabeza. Yo siempre comienzo por la cabeza. Una sugerencia. Siempre piensen en el centro del dibujo, dependiendo de qué tamaño sea. O un poquito más arriba de la cabeza, en este caso. Comenzamos haciendo bocetos de un óvalo. Vamos trazando, trazando. ¿Ok? Esta sería nuestra referencia para la cabeza. Ahora, para que hagamos el torso y los hombros. Miren, para que tengan una mejor idea. En este caso, si yo volteara a Miles así, los hombros no estarían de frente. Estarían acá. Ahora. Voy a dibujar este otro óvalo inclinado de esta manera. Para representar los hombros. O más bien, el pecho del torso. Luego voy a dibujar este otro. Pero este va a ser un poco más pequeño que el otro, como si fueran bajando. Y luego, este rectángulo para la cintura. Ahora, esperen, déjenme mover esto un poco. ¿Ok? Ahora, para la pierna. Haremos este enorme óvalo, pero largo. Ojo. Les sugiero que no marquen demasiado la imagen, amigos. Porque a veces es difícil de borrar. Ahora, que ya no me han hecho los óvalos, voy trazando más o menos lo que es el pecho. Ahora, para los hombros. Para comenzar con los brazos, voy a dibujar este otro círculo. Este va a ser más grande. Y desde otra perspectiva. Porque por la posa en la que se encuentra nuestro Spider-Man. Ahora, aquí tengo el hombro. Ahora voy a dibujar el músculo. Pero, para hacer el músculo, voy a hacer este otro pequeño círculo. Y así este otro. Y un pequeño cubo. Ojo, un cubo, no necesariamente un rectángulo. Aquí le voy dando forma. Tal y como lo están viendo. Aquí ya tenemos un brazo. De una vez, voy a marcar un poco la cabeza. Ok. Ahora voy con el hombro. Seguramente están preguntando qué estoy haciendo. Ahora, en la perspectiva de este brazo, la mano va a ir de frente. O sea, como que estuviera lanzando la telaraña de frente. A la vista de nuestro Spider-Man. Pueden comenzar haciendo unas figuras. Con palitos. Estoy haciendo el dedo. Más bien, la mano o la posición de la mano que hace al momento en que dispara su telaraña. Así pueden ver. Los dos dedos de en medio, aquí, cerrados. Y los otros dos, de los laterales, incluyendo el pulgar, abiertos. Voy siguiendo los palos, pero rodeándolos como si tuvieran grosor. Como si estuvieran dibujando salchichas, pero dobladas. Aquí ya van los primeros dos dedos. Así como voy siguiendo mis líneas. Voy haciendo las partes de las yemas de los dedos o por donde se ubican los huesos, como esta parte del hueso. Para que se vea la diferencia. Aquí voy marcando el otro dedo. Este me voy a salir un poco de la línea que dibujamos anteriormente. Aquí ya tenemos la mano. Ahora, para el brazo de acá, aquí va a ser un poco más complicado. Aquí sí les voy a decir que dibujen pequeños circulitos. Tal y como les estoy mostrando. O como les dije, primero hagan los dedos con palitos. Aunque no se alcance a ver bien dibujando los palitos. La mano va a ir como así. O sea, la tiene como en posición. Dedo por dedo voy haciendo mis dibujos con puras líneas. Como si estuvieran haciendo el típico dibujo del mono con puras líneas. Y ahí este redondo es el pulgar. Este va desde otra perspectiva. Ahora vamos a empezar a marcar. Así, lo que nos dije. Aquí haremos un círculo para la palma de la mano. Lo vamos marcando. El pulgar lo vamos a marcar así. Que se vea doblado hacia arriba. Los dedos hacemos lo mismo que aquí. Vamos rodeando las líneas. Como si dibujáramos encima salchichas. Vamos. Gracias. Aquí tenemos más o menos la mano y para que el pulgar se vea mejor voy a seguir marcándolo aquí para que se vea doblado hacia afuera. Ahorita no se le ve forma, pero cuando tracemos los detalles del traje va a tenerla. Les sugiero que no marquen mucho el lápiz. Ya que, como les dije, va a ser difícil borrarlo. Yo normalmente estoy acostumbrado a marcarlos con pluma, porque pienso que se ven mejores ya sea con tinta o con plumones. La verdad, amigos, no soy muy bueno coloreando con colores de tiza. O sea, con colores normales. Ok, ya tenemos la parte de arriba. Ahora nos vamos a ir con la parte de abajo. Ahora, para las piernas, vamos a hacer esto. Haremos un círculo para la pierna que está arriba. Ahora, haremos otro pequeño aquí. O sea, esta es la parte del muslo y aquí vamos a estar haciendo los círculos que formarán la rodilla. ¿Por qué dos círculos van a ir? Ok, aquí tenemos la rodilla formada con estos dos círculos de boceto. Luego, vamos a ir con la espinilla. o sea, la parte de la aquí ya me estoy adelantando, pero más o menos le voy dando forma a la pierna. Ok. Aquí vamos a dibujar un círculo para una de las palmas del pie y otro. O sea, esta es la parte del talón y esta es la parte de los dedos. Ok. Ahora, para la segunda pierna. Sé que sigo dibujando el óvalo, pero es para tener marca de referencia. Aquí voy a hacer otro óvalo para marcar la otra parte del músculo del muslo. Ok. Y una vez que tenemos formada la rodilla, vamos a ir con la parte de la pierna. Un pequeño óvalo aquí. Aquí, para el talón y otro para el pie. Ok. Y ahora vamos a empezar a marcar nuestras piernas. Tal y como voy siguiendo mis guías que hice con los círculos. Fíjense, aquí les estoy dando una forma en la parte de la rodilla como si fuera la esquina de una roca. poco a poco y le voy dando la forma a nuestro Spider-Man. Aquí estoy haciendo un poco más delgada la pierna porque se dan cuenta está muy gruesa para su proporción. como dije estas solo son guías pero pueden ir corrigiendo las proporciones porque uno de los mayores problemas o bueno cosas que le pasa a gente que normalmente no practica el dibujo o que apenas va aprendiendo dibujo es que siempre que dibuja un brazo o una pierna o una mano o en algunos casos la cabeza la cabeza o el cuerpo pueden estar desproporcionadas. La cabeza puede ser muy grande y el cuerpo pequeño o un brazo puede ser más largo que el otro o una pierna puede ser mucho más grande que la otra. Aquí se me ve como medio patón pero para eso es la guía. Aquí lo voy a borrar porque aquí me pasé. poco a poco voy haciendo más pequeña el pie para que no se vea tan grande. Aquí también voy dejando la pierna pero esta pero esta se va a ver diferente por la perspectiva en la que se encuentra. Ok, ya tenemos la forma de nuestro Spider-Man. Ahora, antes de continuar lo que vamos a hacer será borrarle todos estos bocetos y las líneas que no deseamos en nuestro dibujo para que no estorben y le pasamos la goma. Muy bien amigos, ahora ya que le borramos todas las líneas y todos los bocetos que ya no necesitamos para darle forma comenzaré haciendo las líneas que son los límites de su traje. Así tal y como le estoy haciendo las botas el cinturón y más o menos porque desde la perspectiva aquí no se ve el otro lado de la cintura o bueno, donde va la otra parte del cinturón aquí no se ve porque está volteado y en este caso el resto del brazo está tapado por la mano que por cierto se me olvidó haberle puesto un pequeño detalle el brazo de abajo pero ya se va a ver ok, ahora vamos a comenzar dándole algunos detalles y empezaremos por los ojos como verán el diseño del traje de Spiderman de Sun Raimi tiene diferente el diseño de los ojos no son del todo redondos como se muestra en la versión original del cómic de Spiderman sino que son como triángulos pero obviamente no como un triángulo equilátero o que tenga los lados totalmente rectos sino que una parte como la que tiene medio redonda y estas otras dos como rectas comenzaremos como les dije desde la cabeza para ubicar las telarañas ahora aquí será nuestro punto de referencia donde irá la punta de la primera telaraña empezamos con estas dos líneas ahora estas y luego estas hacia arriba pero no vamos a marcar mucho estas telarañas ¿por qué? porque las telarañas del traje de Sun Raimi son más plateadas que negras así que vamos a dibujar las telarañas o más bien colorarlas de una manera diferente pero antes que eso vamos a ir por los ojos tal y como lo estoy haciendo ahorita primero empezaremos con estas líneas curvas así ahorita no se ven del todo bien ya que vamos primero haciéndolo con lápiz antes que darle los detalles ahora ponemos la punta del ojo a otra línea y otra línea otras dos líneas en los bordes de los ojos pegándose a la cabeza y otras que están debajo y ojo aquí haré nada más una dos tres tres y aquí hasta el cuatro porque porque aquí justo se va a dividir bueno así es como está en el dibujo les digo ahorita es el BFO pero le vamos a dar detalle y a partir de estas vamos generando las otras telarañas que van corridas aquí del mismo modo ok va a ser va a ser desde aquí y en lugar de que vaya recta irá de la misma forma que les estoy indicando las otras dos líneas que van al lado de esta luego esta otra línea esta otra ahorita verán por qué razón les digo ahorita como les suelo repetir ahorita no se va a ver bien ahorita vamos dando el molde o básicamente las líneas con las que nos vamos a guiar para hacer las telarañas dale como voy de seguida y así como lo voy haciendo en la mano y ahora desde aquí de la punta en donde se divide la palma haremos esta línea hasta el dedo en medio hasta estos dedos aquí ya se en medio de entre los cuatro dedos ya pues una línea aquí que viene desde el pulgar en el caso de aquí del brazo solo son unas líneas voy a hacer un poco más grande el brazo voy a borrar ese pequeño detalle esperen muy bien ya lo volví a borrar y lo volví a marcar es que me había tenido unos pequeños errores en de estas citas amigos prueba y error aquí les dibujo nada más unas líneas ahora en el caso de las manos aquí nada más unas aquí hasta donde está el dedo unos que salen aquí desde la palma ahora para las botas simplemente vamos a hacer esto esta línea viene aquí va a ir todo hasta abajo y terminará aquí esta otra acá estas dos líneas se reparten entre la punta de la bota y esta va a ir muy pegada al borde de la bota y esta solo va a llegar hasta aquí ahora aquí en el otro pie igual dos líneas que se dividen ambas entre la punta del pie pues esta se alcanza esta no se alcanza a ver ya que está volteada del otro lado y esta línea llega hasta aquí en medio entre el pie y el talón muy bien ahora ya trazamos las primeras líneas ahora vamos con las larañas tal y como ven que lo estoy haciendo como si quisiera dibujar medios círculos pero un poco aplastados así que lo Gracias. Así es como lo voy haciendo. Así quedan ambas botas. Ahora, en el caso de los dedos, solo son puras de estas líneas. De esta forma, y del mismo modo aplicada. Pero aquí como que se van curvando un poco en donde termina el dedo. Y ya va la mano. Ahora solamente faltan el torso y la otra mano. Sé que la segunda mano no se ve muy clara, pero ahí va agarrando forma con las líneas que le vamos trazando. Ok, la mano ya está. Ahora solo falta literalmente el torso con el cinturón. Gracias. Gracias. y listo, ahora ya está todo el cinturón ya tenemos dibujadas todas las arañas en todo el cuerpo pero falta un detalle importante, la araña del pecho para dibujar la araña del pecho yo por ejemplo puedo basarme en esta araña que tengo de Foamy en esta me puedo inspirar para hacer la araña del pecho, pero ustedes pueden buscar una imagen o si tienen alguna figura de Spider-Man, de Tobey Maguire simplemente inspirense en la araña y así podrán hacer su dibujo pero en este caso yo lo que voy a utilizar será la punta de esta pluma porque va a ser una araña muy fina y va a ser algo difícil, así que yo les sugiero que utilicen la punta del lápiz muy fino o por ejemplo cuando la pasemos a tinta, pueden hacer la araña pero yo les sugiero que utilicen alguna punta fina, ya sea plumón, pluma lo que sea empezaremos por aquí haremos la primera pata tal y como se las estoy mostrando luego si ahorita hacemos la otra ahora repetimos lo mismo del otro lado hacemos la misma pata pero más grande y abajo ahora haremos la pata de abajo pero esta se va a ver interrumpida por el dedo ahora haremos lo mismo pero estas irán más un poco más abajo y más largas y más largas muy bien ya tenemos la araña del pecho ahora lo que les dije que para darle mejor o más bien mejores detalles al traje en las telarañas haremos esto por ejemplo primero voy a remarcar con esta pluma de nuevo la cabeza pero con cuidado o sea una vez que ya lo hagan al lápiz y estén seguros de que lo quieran pasar a plumón o a pluma o ya se lo quieren hacer con puro lápiz asegúrense de no pasarse trate hacerlo con cuidado porque el lápiz se puede borrar fácilmente pero la tinta y el plumón ese hay que tener cuidado amigos ya pues si no les sale la primera apuesto que si hacen un segundo intento podrán hacerlo bien muy bien ahora para los ojos haremos esto por ejemplo como les dije se pueden inspirar en una figura o en una imagen de referencia pero haremos esto para los que no tengan alguna imagen o alguna figura de referencia aquí otra vez marcamos los ojos y aquí le haremos unas pequeñas rayitas o sea como un seño o sea una forma como de un seño froncido como si fuera una ceja pero como les dije practiquen primero antes de pasarlo a plumón o a pluma ya se ve un poco mejor ¿no? ahora haremos la parte de adentro algo delgada la parte de los bordes más delgada para que se vea diferente la perspectiva y la punta háganlo lo más que puedan en el centro ok ahí vamos muy bien ya tenemos los ojos ahora lo que falta y lo que les dije para las telarañas haremos lo siguiente aunque esto va a ser un poco más complicado aquí en lugar de dibujar la telaraña que hicimos vamos a dibujar adentro de ella como si estuviera encerrada así o sea todavía más pequeño que el hueco luego dejamos un espacio otra vez encerrada y así el espacio hueco pero si se dan cuenta no voy tocando la línea o sea no voy dibujando la línea pura negra en el caso como este traje es de líneas plateadas va a ir un espacio para que podamos pintarlas así como voy ahora para que vean cómo funciona esto haré lo mismo pero con este otro lado pero con la misma pero yo les sugiero que con la misma separación porque aquí si me equivoqué un poco y así seguidito y así haremos lo mismo con casi todo el traje amigos y sé que va a ser un poco difícil y va a tomarme algo de tiempo así que voy a hacer un recorte y listo amigos el dibujo de spiderman ya está marcado ya me quedó me quedó increíble la verdad me gustó más de lo que había esperado solo falta mi firma ya listo amigos este ha sido el tutorial de hoy la verdad ahorita ya le voy a cortar estoy esperando el segundo trailer ya son las 7 de la noche es que estuve andando varias pausas y debido a mis clases en línea pero ahorita estoy esperando el segundo trailer amigos ahorita le voy a cortar no olviden suscribirse a mi canal compartirlo con sus amigos y darle like nos vemos soy Miguel Luisín Spidey